Bueno mi gente vamos a hacer una receta hoy de un beef shortbread, unas costillitas esto vamos a hacerlas con algo semi sweet, strawberry beef shortbread, lo primero que vamos a hacer darle un toquecito con la sal mágica, con la sal mágica asegurarse de que cubra completamente no puede todas las áreas que cubran la sal que queda en la tabla pues no se puede desperdiciar aseguramos que cada lado coja de la sal mágica esta sal viene de por ahí para allá, de bien lejos bueno pues puede ser una sal cocha o himalaya bueno simplemente asegurarse de que todos los lados incluido el hueso incluido el hueso coja su porción de sal otra porción de sal incluido el hueso esta piecita esta mas grande, necesita mas sal a ver la sal mágica luego pimienta un sol de pimienta también que le entra todo un poquito por aquí, un poquito por allá luego la vamos a pasar la vamos a pasar a la arena mágica asegúrate de que cubra todo cubra todo no tiene que ser como si fuera es que se utiliza uno a veces la harina mágica para obviamente después freír pero no tiene que es una capita solamente es para sellar ok paso un pasón un pasón aseguramos que todas las partes cojan que corre verdad que todas las partes queden cubiertas con con un poquito de la harina mágica en el sartén después de ahí entonces vamos a prender el saupan o el el sartén y vamos a vamos a sellarlas un poquito de aceite aceite mágico en el sartén esperamos que se caliente vamos a sellar vamos a sellarlos los los rips eh que queden con un con un colorcito doradito antes de seguir el procedimiento vamos a esperar que se caliente un poquito ahí el sartén ok seguimos como mencioné ahorita el sartén eh ponemos ah el sartén para sellarlos que queden que queden que queden de cada lado que queden selladitos doraditos este quedo perfecto asegúrense de que cada cada lado queden por lo menos dos minutos por cada lado para que selle para que selle un poquito más despejado para que selle para que selle selladito no importa que tenga que tenga que tenga que tenga ok 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 pues esta todo selladito aparente y alegadamente que queden que queden así así ok un momento de esto como dos minutos de cada lado para que selle bien quede doradito no vamos allá yo creo que no este selladito ahora vamos a seguir dándole a preparar la Salsita mágica O Que les falta un poquito Les falta un minutito Yo digo Doradito Doradito Con que quede doradito Ahí está Pues no dejado mucho residuo Quiere decir que no tenía mucha Que no tenía mucha grasa Que es bueno Ya tenemos dorados Sellados todos los Entonces en el mismo En el mismo En el mismo sartén Donde dejó el poquito de grasa Con esa grasa Vamos a sopeír Celery Salabria Cebolla Le vamos a echar Un poquito de Ajo Un poquito de ajo Una cucharadita y media Una cucharadita y media Que sería un dientecito de ajo Con el sabor Le agregamos Un poquito de salsa de soya Un poquito de salsa de soya Un poquito de salsa de soya Que se haga así Ahorita Ahorita Esto se tiene que Suavizar Que se dore a fuego A fuego medio A fuego medio Para que Quede bien Y agarre Agarre El sabor que debe ser Y la textura Luego Ya tenemos Vamos a esperar unos minutos Luego le vamos a agregar Un poquito de pasta De tomate Para que Para que amarre Y luego Ahorita pues Agregamos la pasta De tomate Hay personas que Le gusta la salsa Dependiendo De que Que tan espeso Quiere Que te salga Oh Pero pues si Ven esta receta Pues denle Subscribe Al Al video Si le gusta Son croquet tv Pues tengo algunas recetas Ahí Interesantes Esto Y esta pues Estoy muy Muy curioso A ver como va a terminar Porque Me dieron que Esta Queda Super Vamos a esperar Que Sufriga un poco Para seguir agregando Los ingredientes Y luego El Producto final Porque Es un proceso Es No es tan No es tan Rápido Como Pensamos Le agregamos La pasta Una latita Pequeña Zanahoria Con la cebolla Y el ajo Esto Lo dejamos Que selle Así Penetra Para entonces Va entonces La magia De como que esta medio esta medio rara pero ahi va echamos un poquito de bisbro que se prepara un poquito de bisbro para reducir echamos a ver como unas tres cucharitas que es el que lo vamos a usar, el bisbro para el resultado final vamos a esperar que se reduzca aqui la pasta con la cebolla, la zanahoria, esto el célebre que cosa bien loca el célebre en ingles verdad si le digo algo que no va a sonar como se me olvido en español celebre esto unos cinco minutos que se reduzca y pues venimos entonces con lo mas que le vamos a agregar lo que se reduce ahi cuatro strawberry lo hacemos smash y luego para que agregarlo a la salsa lo untaran y luego el strawberry un mufongo strawberry lo hicimos smash esto bien bien que quede bien liquido y luego pues vamos a agregar todo vamos a agregar todo guisado guisado por dos horas dos horas vamos a agregar vamos a agregar esta 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 ahí esta mi gente dale suscribir sony croquet tv para mas receta quedo super delicioso suavecito con el procedimiento dos horas en el guiso final con mashed potato con puré de papa producto final con puré de papa mashed potato strawberry strawberry red con tono dulce suscríbanse sony croquet tv para mas receta riquisimo y en el procedimiento les va a gustar nos vemos en la proxima receta y en el procedimiento voy a hacer voy a hacer eh un ceviche o un pollo eh relleno no se todavia pero ahí suscríbanse al canal y para mas receta quedo excelente nos vemos corillo y y y y y